En entrevista, el secretario de Vialidad y Transporte, Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, aseguró que hasta no haber una regulación en el transporte público, la tarifa del pasaje no tendrá ningún aumento. Agregó que los concesionarios parten de una justificación económica por los insumos elevados. Sin embargo, se tiene que establecer mecanismos de evaluación sobre la capacidad económica del usuario y la propuesta de mejora en el transporte público. Tenemos que establecer en todo caso mecanismos de evaluación, inclusive lo que se tendrá que hacer es que primeramente se den resultados y después veamos otras cosas. Finalmente estamos en un escenario de diálogo y de construcción y lo más importante, sin plazos fatales, sin condicionamientos y mucho menos impresiones. Entonces, es acatar la ley simplemente. Era, en todo caso, suponiendo sin conceder que hubiera una circunstancia de ese tipo, pues se tiene que hacer un anuncio oficial, no puede hacerse un anuncio por medio de una carta que después se tuitea. O sea, ese es el punto. Mientras que sobre el Metrobús, señaló que se está trabajando en la primera etapa del mismo. El sistema integrado de transporte tiene distintas etapas y en esa primera etapa hay una… la primera etapa para poder generar esto te habla en principio de una… te habla de otras cuestiones, ¿no? O sea, es el hecho de que primero tienes que generar una inversión y tienes que generar una inversión en infraestructura, calles, puentes y formas. Es lo que está autorizado. Y esa es la primera etapa en la que tienes que hacer. Una segunda etapa que es el equipamiento de unidades, ¿no? Y otra tercera etapa que tiene que darse en un escenario de conclusión del modelo financiero. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.